El grupo número 6 del curso Pensamiento y Comunicación 1 El grupo número 6 del curso Pensamiento y Comunicación 1 La comunicación ha generado cantidad de noticias, las cuales algunas carecen de veracidad. Esta noticia fue escogida por un video que se hizo viral de unos soldados ucranianos celebrando la destrucción de tanques rusos. Efectivamente analizamos la información y esa noticia es totalmente falsa, ya que el video sí se generó durante la guerra, pero no tenía otro fin que informar a la familia de los soldados que estaban bien. Este video lo pueden encontrar a través de la cuenta de TikTok, donde el soldado ucraniano sube videos para que su hija esté informada de la situación actual y vea la guerra de una manera diferente. Algunos medios inescrupulosos al ver la resistencia de Ucrania frente a la avanzada del ejército ruso tomaron este material para desinformar de lo que estaba sucediendo realmente en esta guerra. Datos que desmienten la noticia. Se buscaron en medios locales e internacionales sobre dicha noticia, lo cual sí es cierto de que los soldados ucranianos hayan destruido tanques rusos. Esta noticia salió el 30 de marzo, lo cual nos sorprendió muchísimo, ya que días anteriores habíamos visto en cuentas TikTok de soldados ucranianos donde ellos suben videos divertidos de alguna cierta u otra manera para que sus familiares sepan que en medio de la guerra están bien. Los medios en los que se verificó realmente si esta noticia era verdadera o falsa fueron la revista Semana, está también la ABC, está Neubs BBC, está también el Heraldo, entre otros. Resultados de la divulgación de los posts. Frente a las estadísticas obtenidas de las publicaciones como evidenciamos en los resultados, obtuvieron más visualizaciones en los dos primeros posts que se fueron publicados en la fecha del 28 de marzo de 2022. Se tuvo un alcance del 43 y 46, un comentario, 18 y 16 reacciones, el cual evidenciamos que los más recientes posts obtuvieron menos alcance y menos reacciones, en el cual solamente tuvimos nuevamente un comentario de una persona que se lo reaccionó por medio de emojis, identificando que le hayan gustado los posts y que fue clara la información. De acuerdo a que no hubo más comentarios, podemos evidenciar que las personas analizaron y fueron clara la información. La infografía con respecto a la noticia quisimos ponerle la felicidad en medio de la guerra. ¿Por qué? Ya que a raíz de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, cualquier noticia que sea emitida, con cualquier información, pueda ser falsa o verdadera, puede influenciar mucho a la sociedad y también hacia los gobiernos, debido a que puede desestabilizar alguno de los dos bandos y mucho más al saber de que sus tanques, en este caso los tanques de la Federación Rusa, fueron destruidos por las fuerzas ucranianas. Además la influencia fue demasiada, pues querían provocar como esa ofensiva rusa, para que siguieran afectando a su Ucrania, haciéndoles creer, por medio del video de los soldados, de que estos en realidad destruyeron sus tanques, para así formar nuevamente la guerra. Una vez analizada la noticia, reflexionamos cómo la comunicación masiva influencia a las personas, que visitamos a diario las redes sociales, donde nos permite estar actualizados de otro modo, cuando realmente nos damos cuenta que no todo lo publicado es cierto. Las noticias que se publican en todo tipo de red social, las pueden utilizar en contra de la información verídica. Gracias. Gracias. Gracias.